Seguimos conociendo universitarios por el mundo y la historia de Agustín Andrés Pereira es el ejemplo de que querer es poder. Se formó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Río Cuarto y ya en ese momento participó de programas de movilidad estudiantil. Cuando se recibió comenzó su gran aventura y un voluntariado en Kenia lo marcó para siempre. Lo vamos a llamar para que nos cuente todos los detalles. Hola Agustín desde la Argentina, ¿cómo estás? Qué gusto poder hablar un ratito con vos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, por acá. ¿Dónde estás ahora y en qué estás trabajando? Comentanos un poquito de tu actualidad. Actualmente estoy en España, en la región de Navarra, en este Pamplona, estudiando este máster de los sistemas de información georreferenciados, que básicamente es una parte de la agricultura digital de precisión y lo que involucra el manejo de imágenes capitales, investigadores, análisis de estratos y demás. Pero antes estuviste en Río Cuarto, estudiaste en la Universidad de Río Cuarto. Contanos un poquito cómo fue tu paso por acá. Mira, yo arranqué la carrera en la universidad en el 2015 y me recibí de el tema del virtual en la pandemia del año 2021. Así que bueno, fueron unos seis añitos más o menos, en lo cual han sido muy buenos. He tenido la posibilidad de realizar dos intercambios académicos. Después de estas experiencias académicas, ¿cómo empezó ese giro por el mundo? Porque sabemos que también estuviste en otras lugares. Así es. Bueno, no sé si por así decirlo voy a instalar el tema de que se da, si se tiene la oportunidad, mucha gente ni bien se recibe, sale al peor del mundo, a conocer. Algunos van a seguir estudiando, otros van a hacer otro tipo de experiencia y así fue. Después, me recibí, me fui a Italia, donde estuve practicando el italiano. Por un tiempo, estoy trabajando en el rubro gastronómico, nada que ver con lo que había estudiado. Y después sí, me encontré a través de algunos contactos, un trabajo en el campo. Y después de ahí tuve otra oportunidad para irme a Estados Unidos a seguir trabajando en Nueva Universidad, en Nebraska. Y después también puedo cumplir un sueño, que fue a ser un voluntariado en África. Contanos un poquito más de ese voluntariado que nos interesa porque debe haber sido una experiencia súper rica. Cuando yo comentaba que iba a hacer esto, generaba como mucha inquietud en la gente, mucha expectativa, mucha incertidumbre y bueno, la verdad que poder hacerlo fue como un desafío personal, poder conquistar un sueño. Y la verdad que estudiando fue una experiencia muy fácil, al fin, fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, en un principio fue bastante complicada, bastante dura, pero cuando uno se iba a acostar a la noche, con una sonrisa, era lo que por lo general se pintaba en uno. Imagino que sí, muchísima satisfacción personal y profesional. Contame específicamente qué actividades estuviste haciendo en este voluntariado y cómo fue encontrarte con una cultura totalmente diferente a la nuestra. En otras oportunidades, en otras experiencias, mal que mal, si bien cada cultura es muy diferente a la que uno está acostumbrado, pero mal que mal están todas seteadas en las cosas que para uno, por ahí, piensa que son cosas bastante básicas, como sentarte a comer en una mesa, ir al baño como estamos acostumbrados nosotros, el grabarse los clientes, en un montón de cosas que, bueno, por ahí las normaliza y en otros lugares no es así. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, donde la principal barrera fue el idioma, porque tienen sus propios idiomas. Yo estaba en Kenia, en el norte de Kenia, en una alderita, yo fui a través de una fundación, una fundación chilena, la cual ellos hacen como un especial en este nexo, con unos misioneros colombianos que se ponen allí, que están hace mucho tiempo. Y, bueno, yo estaba con ellos en su convento, que era bastante sencillo, pero por lo menos tenían las cosas básicas. Obviamente que el agua caliente no existía, nosotros reteníamos agua, electricidad había, a veces sí, a veces no, todo con paneles solares. Y, bueno, la comida por ahí también era otro tema, porque se comían siempre, todos los días, lo mismo que era robo, arroz, un arroz. Este, y, bueno, pero en esos lugares, bueno, no puede, bueno, así decirlo, ponerse práctico esquilloso. Ahí, bueno, por ahí como que se replanteó muchísimas cosas. Y lo que yo fui a hacer, fui a hacer un voluntario de agronomía, pero una vez que ya llegué allá, vi a este voluntario, como quien dice, las 24.7, todos los días, a toda hora. Y, bueno, yo por ahí tener una rutina, como estamos acostumbrados, por su mismo ritmo, este día de fisocultura, haya una rutina que no existe. Entonces, era levantarse un día, donde uno en la noche anterior se acostaba pensando en lo que podía llegar a hacer. Y ahí nomás a los cinco minutos ya sabía cambiar todo. Y también, por lo general, daba clases, daba clases de inglés a los chicos, como podía, a los chicos, de muy chicos, desde los colores, las formas, las letras del abecedario, a los de primaria. Las letras del lengua, que es un sustantivo, que es un verbo, una oración, alguna matemática sencilla. Y después también, lo que hacía era trabajar con los cultivos. ¿Hubo algo de vos mismo que no conocías y que descubriste en los viajes, alguna característica personal? No sé, la paciencia, la tolerancia, alguna característica que hayas dicho, no lo conocía de mí y acá lo aprendí. Sí, mirá, o sea, a ver, si bien, esta experiencia ha sido única. Entre todas ellas, he tenido que lidiar con algo. Una frase que leí una vez, que uno no hace una experiencia o un viaje, sino que esa experiencia lo va haciendo a uno. Y la verdad es que, la verdad, porque por ahí uno siempre, en algunas ocasiones, como que se enfrenta a situaciones donde uno está solo contra todo, o este contra todos. Y se sorprende de uno mismo de lo que es capaz de hacer, ¿no? Así que, la verdad que sí, y por ahí son, es de circunstancia o la casualidad de que uno ha salido de esas zonas de confort y que son esas situaciones en donde ahí realmente se puede poner uno a prueba y más o menos también ver de lo que es capaz. Pero sí, y bueno, más en esa última experiencia que he tenido, aunque bien, en donde, bueno, la verdad que sí, porque he tenido mucha suerte en muchas diferentes situaciones, en donde, bueno, por ahí uno lo hace de ser un poco más este precavido, más este criterioso, este comprensivo, este tolerante y demás. Ok, Richardito, go for it. Hey, do you like Messi? Yeah? Ok. This is for you. Messi. Messi. Hey. This is for you. And put your hands. I will change you here, ok? Give me five. Y para aquellos estudiantes jóvenes que quieren seguir un mismo camino que el que vos estás haciendo, contanos un poco cómo hiciste para acceder a todos estos viajes, a todas estas experiencias, porque estudiaste, bueno, en México, en Estados Unidos, en Italia, en Kenia, ahora en España. ¿Cómo hacés para ser este gran viajero? Y mira, bueno, iniciativa propia, si uno por ahí tiene las ganas, es más factible que se puedan generar las cosas, bueno, siempre tiene que soñar y no parar de soñar, y soñarlo y soñarlo, hasta que en algún momento se va a cumplir. Bueno, el apoyo, el de la familia, el de los amigos, porque bueno, el ir y venir, el ir y venir, el ir y venir, para uno quizá es buena cosa, pero para el que se queda en casa, no sé si es por ahí tan lindo y como uno lo disfruta. Pero sí, y bueno, el buscar, el contactos, el preguntar, el ser inquieto, el mandar, el perseverar, no darse cuenta por rendido, por así decirlo, que aplique una beca y no me salió la primera, bueno, a la segunda, a la tercera. Y por ahí mandar un mail y que no te responden y voy a ir a mandar y mandar, a ver, lo que voy a decir con esto es que uno sea insistidor o que sea pesado, pero el querer es poder, dice una frase. Así que, también, bueno, otro consejo es que el tema de los idiomas, lo que sea el inglés, algo básico, abre muchas puertas, porque no solo para uno, sino también para la gente que le dice relación, abre muchas oportunidades. Entonces, además de, bueno, por ahí tener las ganas, el idioma para yo vuelvo a estar. Y de los lugares que conociste, ¿te quedarías en alguno o tira un poquito la casa y pensás volver a la Argentina? Sí, yo me quedaría en este, en Río Cuarto, básicamente. Las ganas de volver siempre están, son muchas. Así que, bueno, ahora veremos qué pasa luego de esta experiencia. Pero, bueno, en principio la idea de poder volver y, bueno, ya establecer un poco. Lo que no quita es que, bueno, en el futuro es otra experiencia. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos encantó conocerte y te esperamos de regreso en casa. Bueno, Álex, muchas gracias. Me llamo, Álex. Las puertas de casa siempre van a estar abiertas, siempre se puede volver a nuestra querida Argentina, pero si tenés esas ganas, ese deseo de conocer otras realidades, está bueno que te animes a vivir la experiencia como Agustín y muchos otros jóvenes que pasaron por acá. Gracias.